El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos modificó algunos de los documentos que se requieren para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. Así es, Rolando Nápoles nos explica mejor. Inmigración de Estados Unidos no aceptará ya el documento del Registro Civil de La Habana o emitido por un consulado cubano como prueba suficiente para demostrar la ciudadanía cubana de al menos uno de los padres de los hijos de cubanos nacidos fuera de Cuba que busquen con este documento aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. El ajuste cubano está en vigor. Si tú eres cubano, nacido en Cuba, no te afecta. Si tú eres el hijo menor de edad de un cubano y te estás legalizando con tu padre, no te afecta. Si tú eres cubano y vas a legalizar a tu cónyuge de tus hijos menores de edad, no te afecta. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración Estadounidense aceptaba hasta hoy como evidencia de ciudadanía cubana para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano el documento del Registro Civil en La Habana o el emitido por un consulado cubano para que los hijos de cubanos nacidos en otros países pudieran aplicar a esta ley. El abogado de inmigración, Willy Allen, explica a quién cree él afectará sobre todo esta medida. ¿A quién afecta? A los hijos de cubanos nacidos en terceros países. El grupo que va a estar más afectado son los venezolanos, porque después de los Estados Unidos, el país con la inmigración más grande de cubanos es Venezuela. A partir de hoy, el registro en un consulado de la isla no representará para inmigración de Estados Unidos una prueba de la nacionalización automática como cubano de esta persona. Pero el abogado Willy Allen sí considera que si esa persona tiene pasaporte cubano, puede aplicar a la Ley de Ajuste Cubano. La Ley de Ajuste Cubano tiene cero peligro. Vamos a estar claros, el grupo que va a estar más afectado por esta medida son los venezolanos hijos de padres cubanos, que habían tenido un camino relativamente fácil para legalizarse aquí y ahora se lo han hecho más difícil. Un memorando de inmigración estadounidense este 13 de agosto, que modifica los documentos para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano, aclara que un pasaporte cubano vencido o vigente puede ser evidencia de ser nativo de Cuba y que un pasaporte cubano vigente, la Carta de Ciudadanía o el Certificado de Nacionalidad pueden ser usados igual como evidencia de ciudadanía cubana. Y el Servicio de Inmigración de Estados Unidos también dejó claro que generalmente no va a certificar aquellos casos que aplicaron a la Ley de Ajuste Cubano y que fueron denegados por la Oficina de Apelaciones Administrativas. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Trato Universal, América Noticias.